Hoy te vi un poco más distinta Te pensé y te pasé a buscar Sé que vos no querés saber ni de ti, ni de mí, ni de lo que fue Pero quién soy yo si vos no estás mujer Algo a mí me duele, pero no sé qué Frente un fili en el baño a medianoche Se fue la luz porque vos eras mi sol Ahora no hay nadie adentro de este coche Miro al costado y solo veo un vacío Ya no sonrío, ahora sé frío Quiero que haga calor pero en mi cama contigo Ey, dime qué hacer Dime si vas a volver, te lo pido Vivo pensando en que me llamas girl Aunque no puedo tenerte siempre te busqué Vivo pensando en que me llamas girl Y aunque nunca volví a verte Hoy te vi como ayer Y no te hago falta para verte bien Hoy te vi tan feliz Quiero que estés conmigo, no quiero que seas tú Hoy te vi como ayer Y no te hago falta para verte bien Hoy te vi tan feliz Quiero que estés conmigo, no quiero que seas tú Sin mí Si quisiera borrarte no puedo Si quisiera olvidarte no debo Y si pienso en el tiempo que vivimos me pongo mal Y si encontraste a alguien y ahora vos me odias Ya no preguntaría tantas cosas obvias Me duele no volverte a encontrar Prendí un filipo a olvidarte esta noche Se fue la luz porque vos eres mi sol Ahora no hay nadie adentro de este coche Mira al costado y tu asiento está vacío Ya no sonrío, ahora sé frío Busco que haga calor pero en mi cama contigo Ey, dime qué hacer Dime si vas a volver, te lo pido Vivo pensando en que me llamas girl Aunque no puedo tenerte siempre te busqué Vivo pensando en que me llamas girl Y aunque nunca volví a verte Hoy te vi como ayer Y no te hago falta para verte bien Hoy te vi tan feliz Quiero que estés conmigo, no quiero que seas tú Hoy te vi como ayer Y no te hago falta para verte bien Hoy te vi tan feliz Quiero que estés conmigo, no quiero que seas tú Losing me